Hasta la feria del pueblo llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro demonio y trencitas Dos días fueron suficientes para que bajara el león Esa fiera de la sierra, el peligroso matón El que la bebe la paga Y aquí ya fue la ocasión Él se llamaba Asunción Ella se llamaba Agustina